Cuchi, cuchi. Bueno, sabiendo que el logaritmo de 5 es 0,69, calcula el logaritmo de 0,5. ¿Cómo? Muy fácil. Esto es el logaritmo de 5 partido 10. ¿Sí o no? Y por las propiedades de los logaritmos, esto es logaritmo de 5 menos logaritmo de 10. Por tanto, esto sería, esto lo sé, que es 0,69. ¿Y cuál es el logaritmo de 10? ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 10? 1. Pues esto sería menos 0,31. ¿Vale? Logaritmo de 50. Esto sería logaritmo de 5 por 10. Es decir, logaritmo de 5 más logaritmo de 10. Logaritmo de 5 es 0,69, más 1, 1,69. ¿Vale? Ese es un ejercicio muy típico. Y otro ejercicio muy típico es este. Te dan el logaritmo de un número desconocido. Logaritmo de x igual a 7. Y te dicen, por ejemplo, cálculame el logaritmo de x al cuadrado. Pues usando las propiedades de los logaritmos, puedo bajar el 2. Me queda 2 por logaritmo de x, que es 2 por 7. Es decir, 14. Logaritmo de 10x. Pues esto sería logaritmo de 10 más logaritmo de x, que es 1 más 7, 8. Logaritmo de raíz cuadrada de 1 partido de x. Pues como hay una raíz cuadrada, esto sería logaritmo de 1 partido de x, partido de 2. Y 1 partido de x es x elevado a menos 1. Y el menos 1 también se puede sacar fuera. Esto sería, menos 1 por 7 partido de 2. Menos 7 medios. Yo prefiero, o yo lo veo así, más fácil. Esto sería, x elevado a menos 1 elevado a 1 medio, x elevado a menos 1 medio. ¿Vale? Y luego el menos 1 medio se pasa adelante. Y queda menos 1 medio por 7, que es exactamente lo que hemos hecho de la otra manera. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.